Sí. Bueno, hasta aquí los señores Neno y Peric. Un aplauso. Bueno, a ver, los siguientes de esta noche, como no, el cabronazo del Carlos DJ, ganador con uso del parqué y él, el principal, pero bueno, la principal persona que hace que estemos aquí hoy liándola, ¿sabes? Y que aguanta esto así, que el puto Antoine y puto Carlos una horita se van a meter el pullastre aquí. Gracias por ver el video. ¡Venga, ese puto Pussy, coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ven a la cabina! 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 No, no, cariño 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 Sé que sigo vivo y utilizo como bombos los latidos de este corazón partido Sigo mundialmente con sobresaliente en cada texto caliente que escribo Y ese es el plan que persigo, amigo, así me desinivo ¿Qué, qué digo? ¿Qué, qué digo? ¿Qué, qué digo? Mira, mira, mira Estaba escrito en nuestros ojos No sé qué estaban pensando de nosotros Ajá Se veía venir desde el cielo Dura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.